¡Fuerte la cueva! A ver, ¿dónde está la quinceañera? ¡Dónde está Wendy! ¡Ya estoy! ¿Dónde están los amigos de Wendy? ¡Vamos a hacerle una rueda de la quinceañera! ¡Vamos a hacerle la rueda! ¡Vamos a hacerle la rueda! ¡Aquí mero esté Wendy! ¡Se llama la moto, dice! ¡Súbre el cielo! 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 ¡Súbre los ojos! ¡Súbre el cielo! ¡Sí, sí, sí! Muy verde la marihuana, amarillo el resizón Muy rojo traigo los ojos, porro que marihuana soy Muy verde la marihuana, amarillo el resizón Muy rojo traigo los ojos, porro que marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo a la pinche mota A ver, ¿quién va a hacer primero con la quinceañera? ¿Quién va a bailar con la quinceañera? A ver, dicen la quinceañera que abran la cancha Vamos a hacer la rueda más grande Más grande, más grande, más grande Como usted quiera Un tequilita doble, porro que me siento tumbao Un tequilita doble, porro que me siento tumbao Es esta maldita mota que me trae acelerao Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Otra vuelta Abre la rueda, abre la rueda Vamos a ver cómo baila la quinceañera De rodillas Solo, solo Las amigas Las amigas Todas, solo, solo, solo Siete por tres, veinticuatro Y cinco por dos, cuarenta Es esta maldita mota Se me sube la cabeza Siete por tres, veinticuatro Y cinco por dos, cuarenta Es esta maldita mota Se me sube la cabeza Le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo A la pinche mota Este señor Siete por tres Está ya Eh A ver, ¿dónde están los hombres? ¡Abran la rueda! ¡Abran la rueda! ¿Por qué van los hombres? ¡Abran la rueda! ¡La rueda! ¡Los hombres! ¡Abran la rueda! ¡Abran la rueda! La marihuana, la marihuana, resisto muy rojo traigo a los ojos, porque marihuana soy. Lo diferente es la marihuana, la marina y el resistor Muy rojo traigo a los ojos, porque marihuana soy Que fumas, que fumas, que fumas la pinche monta Entre más de fumas, que fumas, que fumas, que fumas, que fumas la pinche monta Entre más de fumas, que fumas, que fumas Abre la rueda, grande, 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 dejen la zona Dejen la zona, dejen el centro a la pista Ahora sí, mendigén de bueno el vestido, tú estás ¡Suelvo! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¿Quién sigue? ¡Abre la rueda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!